Gracias, el presidente López Obrador, pues como hizo Claudia Sheinbaum el viernes, le da un respaldo claro, firme a Arturo Saldívar. ¿Qué dijo exactamente el presidente, Sofía? Buen día, Ciro, buen día, senadora. Sin pregunta de por medio, el presidente López Obrador, sin pregunta de por medio, dice el presidente. Ahora hay un debate en contra del exministro Saldívar y dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita, dice el presidente, y ahora se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza, es un abogado íntegro, ex miembro del Poder Judicial que actuó con rectitud, por eso yo iba a sus informes, dice el presidente. No recuerdo que un presidente de la Corte hablara de combate a la corrupción y del nepotismo. El Poder Judicial está podrido casi en su totalidad, está al servicio de potentados, de la mafia del poder, no representan al pueblo. Habla, por ejemplo, del caso Ayotzinapa, de estas personas que fueron liberadas hace muchos años, que es el argumento recurrente del presidente López Obrador. Le preguntan al presidente si cree que en estas investigaciones contra el exministro Saldívar se puedan usar sus palabras, las palabras del presidente cuando dijo que él se reunía con Saldívar, que le pedía ayuda en algunos casos. El presidente dice cuál es el delito si tiene que haber cooperación entre poderes y agrega el presidente que ahora los medios de información, que la mayoría son de manipulación, dice el presidente, están linchando a Saldívar. Es un linchamiento público, político contra Saldívar. Bueno, ya lo escucharemos, lo escucharemos mañana, estará aquí como todos los martes. Arturo Saldívar, lo escuchamos el, pues creo que fue la primera entrevista que dio. Sí, el viernes. Una vez que se conoció este informe, lo escuchamos el viernes, Manuel. Y lo escucharemos ampliamente mañana. Bueno, pero no extraña nada que el presidente esté defendiendo corruptos. No es. Eso, es lo que le gusta al presidente, defender corruptos. Y como ahora este corruptazo de Saldívar está con Claudia Sheinbaum, pues ahí sale a defender. Nuestro colaborador, vamos a escucharlo mañana y hacerle las preguntas. Algunas se las pudimos hacer el viernes, vamos a escucharlo mañana. Pero la hipótesis es correcta. O sea, la hipótesis es correcta a partir del documento que tú desarrollabas el viernes en la noche, pues si esos son actos de corrupción, lo que se están denunciando. Sí, lo que está denunciando son actos de corrupción. Absolutamente de acuerdo. Ahora, es una denuncia que quede muy robusta. Es una denuncia muy robusta. Va a pasar como lo de Segalmex. Lo de Segalmex, yo lo destapé al inicio del sexenio. Y los de Morena, cuando yo saqué lo de Segalmex, dijeron no, no es cierto. Que es el mayor faraón de... Y había, y es uno de los mayores casos de corrupción de la historia de México. Así con Saldívar, ya sé que es colaborador aquí, que aquí se va a sentar. No le dejo pastel, por cierto, ni a él, ni a Pigmenio. Y menos ahora este corruptazo. Y sale el presidente como... Es que es la verdad, Ciro. A ver, bueno, vamos a ver, está bajo investigación. Está bajo investigación. Pero ya leí de lo que está acusado. Es un corruptazo Saldívar. Vamos a ver, bueno. El doctorado no quita lo agachado, ni lo huevo, ni lo... Pero decías, Manuel. El caso Ciro del presidente, porque dice que es una denuncia anónima. Y ya hubo oportunidad de revisar esta estadística, precisamente el Consejo de la Judicatura. Son estadísticas públicas. Por ejemplo, en el caso de la gestión del ministro Luis María Aguilar, se abrieron en total, en el año 2018, 11 investigaciones anónimas. A partir de denuncias anónimas. A partir de denuncias anónimas. Cuando era presidente Luis María Aguilar. Luego... Sí, sin distinguir si son administrativas o jurisdiccionales. No importa. 11. Luego, en la gestión del propio ministro Saldívar, entre el 19, el 20, el 21 y el 22, se abrieron 283 denuncias. Y lo digo, ahora, porque voy a escucharlo mañana. No es inusual. No, no es inusual, ¿no? Y ya... ¿Y con norma Piña? Con norma Piña, en lo que va del 23 y 24, son 68. ¿Más esta? Sí, o incluido a esta, ¿no? Es decir, no es extraño, pues, porque una de las cosas que decía el ministro el viernes es que, y además, una denuncia anónima, pues, llama la atención. Y está muy bien sustentada. Yo ya le eché ojo a esos papeles. El documento es robusto. Saldívar está en un problemón porque está saliendo a flotes o adicción al dinero y todo lo corrupto que fue ahí. Y sabes que hay otro tema, por ejemplo, el tema del caso del señor Alpizar, de Carlos Alpizar, que sepamos, no ha dejado gobernación, pero es un funcionario de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, está el nombre de Julio Scherer ahí también revisado en esta documentación y una buena cantidad de nombres de jueces. Es decir, la denuncia será anónima, será hecha al interior de la Corte, será lo que tú quieras, pero tiene mucha información que yo creo que sí tiene que revisar la Corte. Sí la tiene que revisar, ¿no? Y tú decías, ¿cuántas herramientas va a tener desde el interior de la Corte para sostener ahora esta acusación? La Corte. La propia Corte. Yo decía, ¿cuántas municiones? El Consejo de la Judicatura, ¿cuántas municiones? Para intentar estas acusaciones. Sí, para que se comprueben el y, ¿no? ¿Y qué tanta prioridad le va a dar el Ministerio? ¿Será el Ministerio Público Federal? Pues por lo pronto, es que estaba revisando, sí, me queda la duda, pero creo que por lo pronto son denuncias que tendrían sanciones administrativas. Por lo pronto creo que administrativas. Me queda la duda si al final se llamaría Ministerio Público alguna irregularidad. Por eso le surge la ley de amnistía, para que el presidente en turno pueda sacar de la cárcel a quien le dé la gana. No, aquí ya lo estás llevando hasta la cárcel, Lili. Pues es que lo que hizo Saldívar amerita cárcel. Ya verán cuando lo comprueben. Es una denuncia, es una denuncia. Bueno, a ver, decías que... A ver, fíjense, quiero platicarle esto que pasa en Sonora a todo México. Hablando ahorita del tren fantasma, que quede bien claro. El tren fantasma es el de Nogales. Lo empezaron a hacer, a construir, sin proyecto ejecutivo, sin nada, como les dio la gana, claro, bien amarrado, para que se lleven una la nota los que están metidos en eso, entre el gobierno y los particulares. Lo empezaron a construir en abril del 2023 y la evaluación de la manifestación del impacto ambiental que debe darse antes para tener el permiso para construir, la metieron un año después de que lo empezaron a construir, hace unos días, el 11 de abril. Díganme si no es una burla del tamaño del mundo. Es un delito. Es el jueves de la semana pasada. Lo empezaron a hacer un año antes de que hubiera una evaluación de manifestación del impacto ambiental. O sea, que esto no les importa. Hace unos días dijeron, sí, ahí está el papelito. O sea, este es de la oficina del gobernador. Más allá de que esté en la oficina del gobernador, me refiero a algún área del gobernador es la que está enfrente de esto, ¿no? Es burdo, sí, es burdo lo que están haciendo en Sonora. O sea, burdo, es una ofensa para los honorenses. Y a mi compañero de fórmula, Mario Fabio Beltrones, que fue, pues los nogalenses le pidieron apoyo porque andan buscando quién de voz y apoyo, pues a él ya le habían pedido, quién sabe quién, que no hablara del tren fantasma. Y Beltrones dijo, sí, voy a hablar. ¿Y quién le puede pedir a Beltrones? Sí, pero ya, pues cómo se les ocurre decirle que no hable. ¿Qué le pidió Marco Cortés, Xochitl, Galito, quién? No tengo idea, no tengo idea quién le pidió. No, pues evidentemente interesados en que eso siga en la opacidad. Le dijeron a Mario Fabio Beltrones, no, no, no hables de eso, pero pues por supuesto que va a hablar y con mayor razón. Y es un rotundo no a que siga la construcción de esto que afecta en todo sentido a Sonora. Las personas se han visto prácticamente obligadas a abandonar sus propiedades. Se tiene que parar. Están engañando a Nogales porque para empezar la promesa había sido sacar las vías del tren. Aquí ni las van a sacar, nomás van a dar una vuelta y regresan al mismo lugar, afectando el medio ambiente, afectando a las personas sin ninguna utilidad para Sonora. O sea, ¿qué piensan que los sonorenses son tontos? ¿Qué burda forma de ser corruptos los más? Y luego se enojan porque uno les dice corruptos. Pero vean nada más la manifestación de impacto ambiental un año después de que empezaron. Ahorita ya si dicen aquí que se afecta al medio ambiente, ¿qué va a pasar? No, de nada. Si ya empezaron a destruirlo. Se tiene que parar esa obra hasta que se clarifique de qué servicio va a tener y que se haga en forma justa y que se clarifique todititito. Bueno, algo más de Sonora porque vengo de allá. No, bueno. ¿Qué más? Tienen que ir a comer gallina pinta, que no tiene gallina. Es un caldo típico sonorense que no tiene gallina. Pero otro día hablamos de la gallina pinta. Vengo muy preocupada porque así como me lo han estado diciendo durante todo este sexenio la violencia como ha subido en el estado de Sonora. La gente tiene mucho miedo de hablar. La gente, los sonorenses, saben que no pueden decir ni denunciar los hechos de violencia que están viendo en las carreteras, por ejemplo. En las carreteras grandes, en los caminos de terracería, en todo tipo de vías. Los sonorenses saben que no pueden hablar de eso porque no solo temen, con justa razón, a los malos, sino que también temen al gobierno. Porque el gobierno de inmediato calla a quien quiera denunciar en Sonora el aumento de la violencia que es brutal. En las carreteras del norte se dan unos acontecimientos que parecerían de serie, de serie de las que vemos muy famosas de la mafia. Van personas en sus carros y de pronto los paran, les apuntan, no hay ni quién les brinde auxilio, les perdonan la vida. Y estas cosas suceden a unos cuantos... O los matan y queman, como a los LeBarón hace cinco años. Y todo esto sucede entre puestos de la Guardia Nacional que tiene órdenes de no actuar. Sonora está ardiendo en violencia como nunca y los sonorenses entre dos fuegos. Pero las cifras dicen otras cosas. No, es el séptimo lugar en homicidios dolosos. Dicen que han bajado comparados con... Son mentiras, son sus cifras alegres. Son pocos, ¿eh? La verdad es que son pocos en relación, por ejemplo, al Estado de México, que nada más acumula 12 sábados. Pero son mentiras esas cifras que manejan en Sonora. La realidad es que los sonorenses lo comentan donde no, donde se aseguren que no los están escuchando el gobierno, porque los sonorenses le tienen miedo a los de Morena. Le tienen miedo, les dicen, no puedes hablar. Entonces, fíjate qué tan grave. Le tienen miedo a los criminales o a los funcionarios. Y a los funcionarios del gobierno que les dicen, no se diga nada. Sonora no es tierra de miedo, ¿eh? Ahorita hay miedo. Pero es que si tú vieras cómo se van a defender los ciudadanos ante estos grupos de criminales, no hay forma de defenderse. Se andan por todo el Estado exhibiendo armas de todo calibre, de todo tipo, desde Puerto Peñasco hasta el sur. Como nunca. Y el gobierno de Sonora presentando cifras alegres que no les cree nadie. La verdad es que este es el tema del que más se habla entre los sonorenses. Nunca se había visto un Estado socio de los mafiosos como se ha visto ahorita. Y esto lo dicen mis paisanos, pero lo dicen en voz baja, lo dicen a puerta cerrada, lo dicen que no los vayan a escuchar los de Morena porque hay represalias por parte del gobierno de Sonora. Y yo les prometí a mis paisanos, y lo he hecho todo el sexenio, no nada más ahorita, darle voz a la situación de inseguridad que se vive en Sonora lo voy a seguir haciendo. Y además ahorita, mientras estabas hablando, lo está reportando nuestro compañero de Grupo Fórmula allá en Sonora, madres buscadoras toman presidencia municipal en Fresnillo, y esto es en Zacatecas, luego de registrar al menos 30 desaparecidos en la última semana. Pero se suman las denuncias de San Luis Potosí, se suman las denuncias de Sonora que tienen que ver con injusticia, que tienen que ver con madres que buscan a sus desaparecidos, que tienen que ver con inseguridad. Desaparecidos, asesinados, descabezados, mantas, secuestrados, despojados, verán, hay mucho despojo. Llegan criminales y simplemente les dicen a, ya sean personas estadounidenses que tienen propiedades en Sonora o sean rancheros de todo calibre en Sonora, rancheros... Llegan y dicen váyanse. Llegan los mafiosos, les dicen sálganse de aquí, no hagan escándalo, no digan nada y toman sus propiedades y no pueden decir nada porque obviamente ¿quién se va a defender? Y si van al gobierno a hacer una denuncia no va a pasar nada porque el gobierno es el que está coludido y el que ha permitido que la violencia y esta invasión hacia el estado de Sonora crezca en estos niveles que ya... Ellos van a decir que no, que están cometiendo el crimen, que han reducido la extorsión, que han reducido el secuestro, ya no la sabemos, al quinto año ya no sabemos todas esas... No es cierto, no es cierto. Las historias de vida cotidiana, los reportajes... Y sonorenses, yo sé que ustedes lo saben, tengan confianza, yo sí voy a seguir levantando la voz, ustedes pues sí, entiendo que se tienen que quedar callados, incluso medios de comunicación de Sonora se tienen que quedar callados porque... ¿Por qué? Pues porque o los atacan los malos o el gobierno les dice, quédate ahí, no digas nada. Entonces también los comprendo, son dos fuerzas muy grandes, la de la mafia y la del gobierno y luego pues también juntos haciendo negocios, todos nos damos cuenta, todos lo sabemos, desde Puerto Peñasco hasta el sur, hasta Navajo, a todos lo sabemos, los sonorenses sabemos que se ha entregado nuestra tierra a los criminales como nunca antes y esto tiene que parar. Te queda mes y medio de campaña todavía. Sí. Mes y medio. Esto tiene que cambiar, esto tiene que parar. No le podemos dejar al país y, pues lo digo con particular cariño a mi Estado porque es mi Estado, en este nivel de inseguridad y con estas autoridades que ya lo que decimos todos, pues es que están coludidas, obviamente, porque ya de hacerse de la vista gorda ya fue mucho, ya lo que yo preguntaría es cuánto le están dando las autoridades de moches para que hagan esto los criminales en el Estado. Gracias, Lili. Gracias por el pastel 24. Déjenme dejarlos con una sonrisa a todos en el país. Solo faltan 24 semanas para que López Obrador se vaya, así que hoy a festejarlo con pastel. ¿Y cómo dice mi ley? ¿Viva qué? ¿La libertad? Viva la libertad. Pero, bueno, tú dilo. No, no, no. No, estuve a punto de decirlo, estuviste a punto. Es que, fíjate que no es una expresión que yo use. No te gusta mucho. No, no. Bueno, viva la libertad. Pero viva la libertad y tenemos que luchar por ella porque si no hay un cambio, si sigue Morena, esto va a estar peor que libertad ni que nada. Hay que luchar. Gracias, Lili Tellez, 8-56. Hacemos pausa, volvemos.